Flor y Canto presenta En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, Sí, quiero, queda curado. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, no le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que quiero destacar, queridos amigos, es de que ya estamos en un nuevo capítulo, capítulo 8, versículo del 1 al 4. Recordamos que ya les había dicho, el sermón de la montaña, capítulos 5, 6 y 7. El Señor Jesús nos va a estar hablando, nos va a estar instruyendo con palabras. Ahora comienza a instruirnos con hechos. Y aquí hay entonces un primer milagro, el milagro, la curación de este hombre leproso. Qué importante es de que tú y yo nos encontremos con el Señor Jesús. Y la verdad es de que me alegra el de poder ver cómo hay muchas personas, hombres y mujeres, incluso niños, que se están acercando al Señor Jesús. Con la pandemia hemos tenido problemas y dificultades, la distancia, los que se enferman, los que se mueren, los que se alejan del Señor. Pero en cambio hay otros que están tomando conciencia de su realidad de hijos de Dios. Y entonces, bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, algunos matrimonios que llevaban años viviendo juntos, pero no tenían el sacramento del matrimonio. Y ahora se están acercando a Él. Hombres y mujeres que se sentían alejados de Dios y que ahora están retomando algunos la experiencia de cuando eran jóvenes y algunos otros el encuentro nuevo con el Señor. Porque así lo señalan. Yo conocía a Jesús, pero lo conocía a partir de todo lo mal que hablaban de Él. Conocía a la iglesia de todo lo mal que hablaban de ella. Conocía a los sacerdotes de lo mal que hablan de ellos. Pero ahora que estoy teniendo la oportunidad de entrar en contacto con sacerdotes, con la iglesia y con Jesús, verdaderamente me vuelvo hacia Él. Muy en particular les comentaré que quedo gratamente impactado por un joven que él dice, a mí no me formaron en la iglesia católica, soy católico, estoy bautizado, bautizado, pero ciertamente he mantenido mi distancia. Y ahora que me voy a casar, pues yo no quisiera comulgar. Le dije, no te preocupes, nadie te va a obligar a ello. Eres católico, te casas con una católica, hagamos todos los procedimientos, no hay ningún impedimento como para que en un momento dado no se casaran, pero así como existe la disparidad de cultos y se tiene que pedir un permiso especial para este tipo de celebraciones, pues algo similar, equivalente podríamos contemplar en tu caso. Bien, vivió su proceso, varias veces vino a misa con su novia y poco a poco fue habiendo un cambio con él. Llegó el momento en donde pues ya se tenía que confesar y ciertamente tuve que preguntarle, ¿verdad? ¿Quieres comulgar? No te obliga a nadie, pero yo te pregunto, me dijo, Padre, quiero. Ahora conozco más a Jesús. Una hermosa confesión, un hombre bueno, un hombre íntegro. Y, bueno, ya te has confesado, es bueno, ¿quieres comulgar? Sí quiero. Bien, pues, cuando realmente eso a mí me llenó de mucha alegría. Y ese sí quiero, no, lo dijo serio, lo dijo alegre, convencido. Como afuera también había ido a confesarse la que sería su esposa, la que ya es su esposa, la suegra, la madrina, algún otro familiar, yo les dije, ¿quieres decirles tú o les digo yo? Porque ellos estaban en el entendido que él se casaría y no comulgaría. Pues les dijo así, palabras más, palabras menos. Quiero decirles que voy a comunicar y que acepto a Cristo en mi corazón y lo voy a seguir. Oremos, oremos por este joven, por esa conversión. Y oremos por aquellos que, vuelvo a decirles, 17 años he casado, otro matrimonio que ahí estaba y que han regularizado su situación. Y otro matrimonio que llevaba ya más de 40 años y han regularizado su situación. Queridos amigos, cada uno de nosotros tenemos errores, tenemos fallas, tenemos pecados, tenemos limitaciones, tenemos obstáculos los que nos impiden acercarnos a Jesús. Este hombre leproso no debería de haberse acercado a Jesús, no debería de haberse hablado con él. Así lo establecía la ley de Moisés. Pero él se sobrepuso a su pecado y entonces el Señor Jesús le curó. Así también tú y yo, lo que tenemos que hacer siempre es dejarnos curar por el Señor Jesús. Ahí está la invitación. Aquel tenía una lepra física, se le notaba. Aquel o aquellos otros o muchos más, pienso en un joven, tenía la lepra de una tristeza por un amigo que se murió, por un otro, por un familiar que se le murió y con el cual se peleó y nunca le pidió perdón. Aquí están estos que se han decidido casarse. Ahí están los que vuelven a Cristo. Acércate a Jesús. Él te está esperando. Él hay esperanza para ti. Y por otro lado, bueno, a lo mejor dices, padre, yo sí, pero yo quisiera que mi hijo, mi hermano, mi amigo, ora, ora. Porque así como aquel leproso se acercó a Jesús y experimentó un cambio de vida y así como estas personas de las que yo te he hablado han experimentado un cambio en su vida, también tú y aquellos por los que tú pidas podrán cambiar su vida si se acercan a Jesús. Reconozcámonos enfermos, reconozcamos nuestra lepra, reconozcamos que el Señor Jesús nos puede sanar y curar. Volvámonos hacia Él, busquémosle y digámosle como este hombre dijo, Señor, sáname. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Floricanto Floricanto Amén. Amén.